Géminis, Universidad César Vallejo Vamos de inmediato a conocer nuestro árbitro Soy la china, Rocío Barcaya Lai Será la voz principal acompañada por Alain Castillo Y ahora, planteles, primero Géminis, que tiene a Sara Joya, Alison Lora, Verónica Contreras, Wendy Flores Vivian de Stousa, Nair Canesa, Grecia Rada, Tasia de Oliveira, Ingrid Herrada, Alessandra Ampuero, María de Fátima Costa Líbero Y Carla Rueda, completan el equipo dirigido por Martín Escudero Mientras que por el otro lado, la Universidad César Vallejo Que tiene a Jocelina Rodríguez, Paola García, Andrea Sandoval, Wendy Torres, Miriam Muñoz, Mabel Olemar Milagros Boy, Patricia Aranda, Leila Chihuán, Larivet Iyesca, Miriam Patiño es la Líbero Y Bárbara Briceño, completan las dirigidas por Natalia Málaga Vamos al campo con Daniela Fernández Dani, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lino? Un saludo para ti, para Sandra y para todos los amigos de SMA Que ya están listos para vivir este partido interesante entre Vallejo y Géminis Solamente agregar, hoy día veremos a dos de las mejores atacantes en el campo de juego Una de ellas por el lado de Géminis, que es Vivian Gadea Y por el lado de Vallejo, Jocelina Rodríguez En un partido en el que el saque podría ser importante y discriminatorio Hay que decir que Vallejo es el que mejor porcentaje de efectividad tiene en el servicio Mientras que Géminis es el que menor efectividad tiene en el saque Ok, muchas gracias, conversaba Vero con Cotto Son más jóvenes que tienen ambos equipos Después las demás son jugadoras con mucha experiencia internacional Así que este partido de nivel, el nivel está completamente asegurado Amigos de SMA, ya están jugando Géminis y Vallejo Sacó la Cotto La respuesta de Miren Potiño Patricia Arón del ataque por dos de Jocelina Llega por la línea, por encima del bloque Punto para Vallejo que empieza a dar un 1-0 Le deja la línea libre Es uno de los, todavía, puntos débiles que tiene Grecia Herrán Tiene que observar un poco más de cómo viene el ataque del equipo Río Va a sacar Jocelina Rodríguez El saque de Jocelina La respuesta de Miren Fátima Tosa Milagros, Verónica Contreras Y ahora asocia Leila Chihuahua Patricia Aralda a pasar la Milagros Alicia Moy al varón 5-2 para la UCB Sonríe porque después de la primera acción de juego cae al piso Milagros Moy Y la bola le viene inmediatamente Casi siempre los varones difíciles se definen por la esquina No hay otro lugar por ángulo a donde armar Al final la colocada corta de Milagros Moy para el segundo punto de bala El saque lo va a hacer Jocelina Rodríguez Estamos 2-0 Desde el Coliseo Niño Héroe Manuel Bonilla Miraflores con este Vallejo Géminis Vero, Sara, desaguro Que hablábamos de experiencia En la serie de juego Primero fue Milagros Moy por el alba Y ahora Sara Joya Sarinel Joya lo bató Y la bola de primer pila Que ya está recuperada Sandra de la lesión que tenía en el hombro derecho Sara Joya Y empieza el cántico de Géminis También un sonofuerte el Vallejo, Vallejo Ahí está Patricia Aralda, Paola, llegó Vero A pasarla, no más Y ahora Leila, Patricia El ataque 0x2 de Leila Sí, todavía no Grecia errada Milagros Verónica Leila, Patricia Llegó la copa para decir y todavía no Grecia punto para Géminis Dos iguales, ahí está Grecia Muy buena acción de juego de Grecia Poniendo la bola en la diagonal Largo, en realidad no tan largo Una diagonal entre 4 y 5 Que ya no pudo contener Milagros Va a sacar Sarinel Joya lo bató Dos iguales El saque de Sara Miriam Patiño Patricia Aralda A pasarla, no más Y ahora La Coto ¿A quién le va a ser Marbero? A ver aquí la Tasia Y todavía no Leila Chihuahua a pegarle Respondió Grecia Milagros Verónica Hasta hacia ahora La respuesta Porque estaba en el apoyo Miriam Patiño Patricia Aralda Milagros Hay punto para Vallejo Que suba 3 Hugo Neto Parte de Géminis Es Vivian Gadella Vivian Gadella ¿No? Gadella Se viene Ya está en el campo Ah, el látigo de Clariver Ya está De vuelta al látigo de Clariver Con el número 11 Al lado de Vallejo Va a sacar Paola García 3 a 2 En posición 6 La Coto Segundo Mariela Cotima El 5 Grecia Aralda El saque de Paola La respuesta de Grecia Milagros Verónica Contreras Y ahora Grecia Bien, David Le pusieron una pared De esas Con techo Todo incluido A cuatro manos Bien el bloque En el tiempo De Leila Chihuah Y Clariver Que llega a cubrir Completamente la diagonal La jugadora de Géminis Por eso somos 4 a 2 Está copado La Coto Obero El ataque de Tassia Bloque Bueno, después Última cosa Milagros Verónica Contreras Y ahora el saquero de Coto 6.3 Para Géminis Bueno, observación de campo De Carla Rueda Para la definición Todos esperaban un ataque Pero es el cambio de juego Un poco que saca de posición A Valle Va a sacar Tassia Espera Miriam Patiño Lo hace también Jocelina La respuesta de Miriam Patiño Patricia Clarivet Llego Vero Bueno, de Fátima cosa El saquero de Coto La respuesta de Pati en uno Ahí está Milagros Alicia Muy alvarado Y ahora Leila Chihuah Tassia Otra vez Verónica La coja De Vivian Vivian Gadela Que hasta antes de este encuentro Tenía 70 ataques efectivos Así que Su porcentaje de efectividad Estaba en 44% Muy bien el trabajo de Vivian Gadela Refuerzo de Brasil En serio El saqueta La respuesta de Miriam Patiño Patricia Aranda Milagros Alicia Muy alvarado Manila Sátima Cosa Verónica Contreras Gracia Rada Una chorrida de distra Ya dos bolas A la misma posición Ahí él le dio un vueltito En la paila Como le dio el profesor Herbal Ajá Que no cubre La gente de Valle Yo creo que a Milagros La vuelve a hacer Va a estar atenta A la que viene Aquí se viene El saque de Tassia Está respondiendo Miriam Patiño Patricia Aranda Leila Chihuah Leola Coco Pelote de la red Lejamo Durión Garraba De Sousa Miriam Gavela De Sousa Lo que central Ahí otra vez En donación de fuego Con el número 9 29 años Tassia De Oliveira 6 a 4 En posición 6 Se está esperando Miriam Patiño Punto de destaque Punto directo 7 a 4 Gana Géminis Hay que empezar Que Que se dicen Que se dicen Los lances La segunda bola Preparate Vienen No hay que empezar No hay que subir ¿Qué hacen Atrás de uno? Tiene que ir al centro Primero No podemos perder A los cargoyes En esas bolas Contra Cuando se cae el piso No tenemos Otro ataque ¿Ah? Ahí con calma No hay que subir Empieza a recibir Que le está tocando Una buena buena Bueno y en el lado De Gemini Lo que dice Martín Azcudero Primero es a Verónica Contreras Esa armadora Lo que le dice Hay que empezar También a jugar De zaguero Y también A Grecia Rada Le dice No me puedes Descuidar la línea Y a William Gadea Le dice En el bloque Estamos bien Hay que recordar Que William Gadea Es la más efectiva En el bloque En lo que va Del torneo Recién llegaditas De Brasil Ahí está Chamarimai Pelota afuera Punto Cinco Para Vallejo Largo El servicio Siete Cinco En este Primer set Va a sacar Leila Chivón Pasa esa pelota Milagro Verónica El zaguero De Tasia Bien ahí Clarico En el bloque Siete a seis Un tiempo de bloque Otra vez Correcto Milagro Muy con Clarivet La chica de látigo Ahí está Milagro Es la que toca Con la mano izquierda El bloque El ataque De la gracia Parece que Leila Chivón Está respondiendo La cota de un seis Mariana Cuántima cosa El ataque de Grecia Por cuatro Buena bala El primer tiempo técnico Está ganando Ocho a seis Henry Ahí arriesgando Grecia Pegando fuerte Vamos a cruzar Ahora sí El primer tiempo técnico Bien 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 Arriba Arriba Ya Va uno Arriba Bien Fuera Eh Cuando la bola llega Usa un poco Mueve un poquito Para poder mover Porque estamos jugando arriba Y nos están viendo de frente Estaguero Y ve que te cerro Tienes que mirar No le te ves abajo Ve arriba Que choque Que rebote la pelota ¿Ya? Ahora estás tú delante Vamos Deja de espalda Vamos Luego Gatorade Electricuarto Pruébalos En sus sabores Tropical Y Cool Blue Gatorade Se gana desde adentro Bueno y en el banco de Vallejo Natalia lo que hace Es hablar con Patricia Aranda La armadora del equipo Le dice Vamos a salir con un milagro O sea hay que mandarle Una bola un poco más tendida Para que ella ataque con facilidad Y en el lado de Géminis La indicación también Por parte fue de Milagros Pero para Milagros Verónica Contreras Acerca de que hay que Buscar que abrir un poco más el juego Para que pueda Tener a mayores variantes La gente de Géminis Y nos sorprende Y sorprender en todo caso A la gente De la Universidad de Sarvallos Estamos 8-7 A sacar milagroso Alicia Moy alborado Así que potencia de Moy La respuesta de Lacoto Vero El ataque de Vivian ahora Y todavía no La pasó muy Vero de Fátima Verónica Otra vez Verónica Grecia Herrada A pasarla nomás Y ahora Respondió Patricia Aranda Grecia Herrada Vero A pasarla Vivian Patricia a pegarle A resolver el punto Se queda Por unos segundos Suspendido en el aire Yoselina Rodríguez No son todo dominicano Que tiene este año La gente de Valle A sacar milagros Movi Ocho iguales Se viene el saque potencia De Movi La respuesta de María De Fátima Costa Milagros Verónica A saque por ciento de Vivian Fuera Punto 9 No pudo cambiar la dirección Me parece que intentó Pegar hacia 5 Pero ya ahí le gana El recorrido del balón Para la bola corta atrás Y el balón se desviva Estamos 9 a 8 Con el saque potencia Otro vez Movi Verónica De Fátima Costa Pelota afuera Punto de saque Punto directo 10 a 8 Justo hablábamos En el partido anterior Acerca En el partido anterior Acerca del servicio De Milagros Movi Con el saque potencia Bueno, tiempo pedido Por Gemini De frente Ponte en diagonal Coto de la pelota Si, si Estás acabando en curva Ya Vamos a sacar acá Tranquila No puedo pegarle No se desespere Acá viene la carga Para meter el punto Coto Van a salir contigo Ahí habilidad Habilidad Ok Vamos a meter la pelota Y a jugar seguro Vamos mirando Los saques nosotros Vamos a meter la bola En el saque Más calma Ahí está la jefa De equipo de Vallejo Pilar Hoyos Un jugaje Te cuento Una rapidita Que un árbol Tuvo propuestas Para ser armador Esta temporada Pero ella Por el cariño Que le tiene Obviamente Que le va muy bien Un jugo que le ha costido Desde hace tanto tiempo Vallejo Se quedó Trabajando Con la cita De Vallejo Es un poco complicado Dejar el campo Para ser jefe de equipo Bueno Son decisiones Pero bueno Obviamente También prima El buen trato Que le dan No lógico Es lógico Estamos 11 a 8 Va a sacar Moe En todo caso Tuvo que renunciar A las rodilleras A las rodilleras Es cierto A las manos Ay Aparte físicamente Es una jugadora Que todavía Todavía darle Muchos años A la liga Aquí se viene El saque potencia De Moe Y todavía No dice La liga Dice que piso Pero dice No Pero dice Mi mano Mi mano Dice Verónica Contreras Pero Si ven que se está En el campo Ahí está Efectivo El servicio De Milagros Moe En lo que va De este Primerce 12 puntos 4 puntos Arriba Ya tiene la gente De la Universidad César Vallejo Estamos 12 a 8 Otro saque potencia De Moe A ver Cuánto baño Está haciendo Con su saque Moe Saque potencia Llega para De Juan Y apunta El saque Punta directo De Milagros Alicia Moe Alvarado Me parece que tiene que Apagarse un poquito Más hacia la diagonal De Fátima Porque balón De Milagros Ya lo dijo Martín Viene haciendo Curva Es un parque Donde finaliza La curva Pero La curva Perdón Pero un poquito Diagonal 13 a 8 Ahora el saque Otra vez Milagros Aquí se viene De Moe Fútbol de saque Y empezó Lo tengo que decir El show De Moe 14 a 8 Llegaron las chicas Alianza A ver el partido Como conversábamos Al inicio del partido Definitivamente El saque Va a ser Definitorio En este encuentro Y Vallejo Tiene la mayor Efectividad En saque Pero Estaba ganando A Clarina Leila A pasarla Hay punto Para Gemini Que sube a 9 Lo favoro Falta Doble contacto A Leila Chihuah La de Gemini Dicen Por fin Se acabó El saque De Moe La pesadilla Para las chicas De Gemini Va a sacar Vivian Gadella 14 a 9 El saque De Vivian La respuesta De Mirian Patiño Patricia Aranda La coja De Clarivete Vallejo Tapia Milagros Verónica Contra Las flores Y ahora La Cotto No pasó No No Hay punto 15 Para la UCB Aquí Cotto Cotto Ya está Ya pasó Así que la Alianza Que ha llegado Encabezado Por Mirta Uribe Soriano Porque Alianza Se ve el próximo rival De Vallejo Si es cierto Alianza Vallejo Juegan El domingo 16 En el partido De fondo Más o menos A las 6 De la Cota Tal cual Ahí está La Cota 5 a 10 5 y 30 Exactamente Según el ciclo Que nos brinda La Liga Nacional Ojo que la Cota Ya está en la net Y ahora Se viene Va a sacar Milagros Verónica Contra las Flores Cuando estamos 15 a 10 El saque de Vero La respuesta de Moy Patricia Aranda Bloque Y todavía Milagros Moy Yoselina En el apoyo Estaba Milagros Verónica Gracia Rada A pegar La Cota Leila Chihuahua Yoselina Va Milagros Alicia Sara Inés Gracia Rada La Cota Esa La Cota La Cota 5 para Gemini 15 a 11 La pelota se fue Con un par de dedos Del bloque de ganas Del cual Como lo dice Sandra Rodríguez Villanueva De los Rodríguez Villanueva De Santiago de Surco Así es 15 a 11 Clarísimo Clarísimo Ahora el saque Milagros Verónica Sacó Vero Ahí está Moy Patricia Aranda Y ahora Yoselina Punto 12 Para Gemini La tiene marcada Ahí Casi aquí Oliveira En el bloque Buena posición De la opuesta Miren No tiene Mucho alcance Pero si Pone bien las manos En la posición Tengo que decirlo Que partidito Eh Ahí está Vero Milagros Boy Leila Chihuahua Segundo tiempo técnico El saquero Funciona bien Para Leila Vamos a cruzar A los técnicos Comencemos rápido No podemos caer lo mismo Es bueno actual No se puede hacer No se puede hacer nada No se puede hacer nada Tú tienes que esperar Cómo viene el recibo Para poder tener tiempo Y si no el bloqueo Se va todo para cuatro Y la dice Sí ¿Verdad? Espera Porque puede pedir Una bola mediana Para trazar A la mesa de bloqueo Pues aparte un poquito Más de pase Para coja atrás Pero si simplemente Es antes Que pase Tocó la bola Por la hueva ¿Quién más? La primera Es Sí Vamos a escuchar O vamos a Escuchar a Dani Sí, bueno Mucho más tranquilo Martínez Juguero Lo que le dice Primero a sus dirigidas Es Muchos puntos de saque Nos han hecho Tenemos que ordenarnos En la defensa A Lacoto le dice Tienes que aprovechar En este momento Que se están entrando Las bolas Va a sacar Patricia Aranda No, era Germán Cárdenas Hay punto de saque Punto de reto En este caso Si era el verdadero Ahora te digo una cosa Con el saque Sí Es donde Vallejo está inclinando En su favor Los puntos de milagros Voy ahora Con Patricia Aranda Son los puntos de diferencia Que marca En este caso El puntaje De ambos Saca Patricia Aranda Grecia Rada Sara Inés Tasia Está respondiendo Miriam Patiño Patricia Aranda A pegarle Yocelina Punto 18 Para Vallejo Sandra Y acá también hay Un duelo De armadoras Porque Verónica Se conoce Con Patricia Han jugado juntas En España También con Leila Claro Pero fuera del duelo Entre las armadoras También creo que hay Un Hay bastantes duelos Sí Un duelo También fue el hecho Que Verónica Estaba antes En Vallejo Continuó con Vallejo El año pasado Claro Esto es lo que le da El ambiente bonito El saborcito Bloque punto Para Gemini Tercero Está Vallejo Al inicio de este partido Cinco puntos debajo De los San Martín Y un punto debajo De Alianza Que está en la tribuna Observando El partido Al inicio Vamos a ver Cómo termina Obviamente Cuál es el resultado 100% de efectividad Ahora Vallejo Va a perder un solo ser Un regalito De la Leila Sara Y con la Sobre la caja Dijo Muchas gracias 18-14 Y la Coto Tiene buen saque Va a sacar otra vez Carla Rueda Cotito Ahora Lina También hay un poco De diferencia Porque algunos equipos Han jugado 9 partidos Algunos 8 y otros 7 Entonces también eso Un poco que mueve La tabla Bueno En el Fátima Cosa Milagro Verónica Alfaera De Coto Patricia Aranda Miriam Patiño Gioselina 19-14 Muy rápido Mira Siento yo No sé Ustedes que están Viendo Y van a ver Me imagino la repetición Muy rápido Le falta Perdón Grecia Errada Al bloque Tiene que esperar Un poco más Porque Gioselina Tiene buena elevación Y si ella caiga Pero ella recién Está pegando Va a sacar Gioselina Está respondiendo La Coto Verónica Grecia La respuesta De Miriam Patiño Patricia Y ahora Como tantas veces Muy 20-14 Habilidad Por parte De Milagro Para pegar Contra el bloque De las manos De Cazes de Oliveira Mire 20-14 Estamos ya En este primer Con seis puntos De recibo Está la diferencia Más calma Bien Cuenta arriba Salimos por cuatro Trabajamos la pelota ¿Ya? Ella está pegando Ella sube y pega Por este lado Siempre pega en la línea Ahora En el banco En el banco de la Universidad César Vallejo Natalia Malaga Habla con Paola García Le dice Paola Estás muy parada Dentro del campo De juego Tienes que pedir balones Si no pides balones Patricia No te va a poder Dar Y así Vas a poder atacar Tranquilo Lo que quiere Lo que le pide Natalia en todo caso A Paola Es que tenga un poco Más de participación En la definición ¿No? Sacó Gioselina La Coto Vero Pegó Coto Fuera 21-14 La bola En el armado También Muy cerca Al cuerpo De Carla Y ahí también Carla no le enganchó Y le Uy Salud Mateo Esta saque Ahora saque Gioselina Rodríguez Y la zona ¿Qué es la zona? No El mitad era Sobre la zona El bola y va Pasó la pelota Patricia Aranda Bien Pao Bien Pao El día 14 Ya está 8 puntos Caminando A cerrar el primer Set Vallejo Eso es lo que le pedía Mati A Paola García Poco participación Ahora Eso también Volvió un poco A que el lote te siga Y puede dejar Más libre Los efectivos Aquí está el saque De Gioselina La Cota en 1 Verónica Tasia Está respondiendo Leila Chihuahua Patricia Aranda Para que salga El ataque De Milagros Alicia Noy Alvarado 23 14 El año Temporada 2012 2013 Milagros Moise coronó Como la Pero es una mejor Jugadora De la liga Nacional De ese torneo Y ahora Creo que Ya quiero repetir Se ha contado La intención De repetir Pero la competencia Cada vez Es más dura Fátima Otra vez Se lamenta Milagros Moise Dice Yo, 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 yo Pero ya El balón Estaba Fuera de juego Va a sacar A Sara Joya Para Inés Joya No va a todo Mamá de Marce De Joao Va a sacar Y con mucho Primer toque De Géminis Que ya después No le alcanzó Para poder Mejorar Su definición Vamos a ver Los números Aquí están Entonces Victoria para Vallejo 10 puntos de ataque Sumo cada equipo El saque de Vallejo Lo decíamos A lo largo del set Fue clave Para inclinarlo A su favor 2 puntos de bloque Para Géminis 2 para Vallejo Con una falta Se repartieron los puntos 6 errores Géminis No cometió errores Vallejo Vamos a la pausa Regresamos 22 minutos Duró el primer set Y por el lado De Géminis El técnico Martín Escudero Lo que le pide A sus jugadoras Es que tienen que Mejorar la recepción Les dice Si Verónica está adelante La recepción Tienen que impulsarla Hacia adelante Suavemente Si Verónica Subiese atrás Tienen que lanzar El balón un poco más alto Para que ella tenga tiempo De armar con tranquilidad Correcto Eso es lo que comentábamos En el primer toque de balón Esa es la dificultad Que tuvo Géminis En la primera Parte de este encuentro Y empezamos otra vez Empezamos otra vez Hay punto 1-0 Ahora Como con lo saque Sufre Los equipos Le dirigen los servicios A Brest Es algo que ella También tiene que Me imagino que ella Lo entrena Lo trabaja Para poder Mejorar Sacó Clarivet Mariela de Fátima Costa Milagros Verónica Contra la Flores La Coto Ahora Respuesta de Patricia Hernanda Clarivet Villesca A pegarle Por Cotro Dioselina Hay punto Hay punto Hay punto Para Vallejo Hay punto Clarivet Villesca El 6 de San María De Fátima En 1 la coto Junto a ella Verónica A ver el saque De Clary Pasó esa pelota Está respondiendo Grecia Rada Milagros Verónica Contra la Flores Y ahora Tasia Buena bola Indica La Estadera Para Géminis 2 a 0 2 a 1 Con el punto Que ha sumado La Coto ¿Qué tal Martín? Buenas noches Ah bueno Martín estaba Lo metidísimo Concentradísimo En el partido Sacó la Coto Joselina En la red Estaba Sarirés Hay punto 2 Para Géminis Estamos iguales O sea Cargar la Rueda Cotito A ver si hace daño Con su saque La Coto En el primer Selvallejo Hizo mucho daño Con su servicio Sobre todo Con el saque De Milagros Muy Carla Rueda Muy largo 3 a 2 Demasiado largo Su servicio Del aspecto De Carla Rueda Con el número 25 Ahí en el equipo De Deportivo Con el saque Patricia Aranda Ya estamos 3 a 2 Sacó Patricia La Coto Punto de saque Punto directo Punto de Creo que Para muestra un botón Dani Justo comentábamos Antes de Hacer la presentación Del partido Tuvimos Un video previo Con todas las estadísticas Acerca de lo que Viene sucediendo En la liga Con este equipo De Vallejo Y el féminis Y creo que Hoy Vallejo Hasta lo que va Del partido Vamos viendo Que es cierto Que una de sus Principales armas Es el servicio Mira cuántos puntos De saque Es en este momento Y es algo que Martín Claro Y es algo que Martín Le dijo a sus chicas En el segundo tiempo técnico Que muchos puntos De saque Le está haciendo Vallejo Así que tienen que mejorar La recepción Está respondiendo María de Fátima Costa Milagros Verónica Sarines Y ahora con el bloque 6 a 2 Muy avisada La jugada para Sara Estaban juntos Los dos bloques Ahí muy bien Acomodados A sacar Patricia Aranda Espera María de Fátima Costa Junto ahí a la Coto También que está esperando Grecia Rada La respuesta de Coto En uno Dacia A pasarla No más Y ahora Paola García Patricia Aranda ¿Quién le pega? Pao No respuesta de Leila El ataque por dos De Leila Bloque Otra vez Leila Patricia Aranda Otra vez Leila Hay punto 7 Para Vallejo Que va a paso firme Paso seguro Está en zona de servicio La armadora Titular de este Vallejo Temporada 2013-2014 Patricia Aranda Y ole Pues hombre Qué más que no se puede Ahí está Verónica Grecia Está también la Grecia Otra vez Vero Grecia Rada Leila Paola Patricia La taja Bien Molto La de Saero Mejor la Coto La defensa Sara Grecia Rada Fuera Fuera Primer tiempo técnico Ocho a dos Se está ganando Hoy Compr raid . Esa el Se va a hacer un rato programa de De la Bufa De la Bufa Bueno, es parte de lo que está sucediendo 8-2, Vallejo arriba Hay cierta molestia en el lado de Géminis Que tiene que regularizar para poder sentar el partido adelante Sabemos de la calidad de sus jugadoras Pero, causa de todas maneras De hecho, de estar con el marcador abajo Dani nos va a contar ¿Qué dice Natalia? Muy rápidamente, Natalia Lo que habló fue con Joselina Rodríguez Le dijo, tú tienes que ir a marcar a Tasia Oliver Tienes que tener en cuenta que es muy rápida a la hora que ataca Ahí está la cota, Verónica Pasó la pelota a Tasia Leila Para que salga Leila por 2 9-2 Lo está ganando Claro y contundente el equipo de Natalia Para el saque Patricia Aranda La respuesta de la cota Sale Tasia ahora La zaparon No, pero contra el bloque Tasia 9-3 El turno será de Sarines Joya Lovatón Estaba viendo la edad de Joselina Rodríguez Tiene 22 años Milagros móvil Miriam Patiño Leila Chihuán Verónica El ataque 0x2 Punto 10 Para la UCB Ahora, con una bola un poco corta No puedes pegar fuerte de frente a la diagonal Porque siempre te vas a encontrar con el bloque más alto, ¿no? Eso fue lo que hizo Y además Leila viéndola se había corrido ahí un poco hacia la derecha Para dejarla en un ángulo En la diagonal Como es zurda En todo caso Está ahí Está yo y libero Aquí está Tasia Tasia, perdón Buena bola 10-4 Tiene que caer ahí adentro Ahí va ¿Cuál es la que se va a meter a la taja? Va a sacar Tasia 10-4 Todo esto ocurre en el segundo set El primero lo ganó Vallejo El primero lo ganó Vallejo 25-15 En 21 minutos con 30 segundos Carla Rueda Miren Patiño Patricio Aranda Y ahora Leila Bien Tasia Ganó muy en la net Arriba la ganó 11-4 Siempre mostrando agresividad Milagros muy en la definición Ahí gana arriba la pelota Y se va La gente de Vallejo 11-4 En este Segundo set Va a sacar Paola García Está respondiendo Grecia Herrera Milagros Verónica Para que le pegue Grecia Bloque Llegó Patricia Punto para Géminis Ahí llega Patricia Un poquito De doblar el código Y la traía hacia su campo Y sus compañeros Lo hubieran podido pasar Pero ya la bola estaba Bastante exigida Para que la española No pueda llegar a Atraer Va a sacar Grecia Herrera 11-5 El saque de Grecia La respuesta de Moe Patricia Aranda Leila Chihuán Bueno de Fátima Costa Milagros Verónica Contra la suerte Y ahora la Coto Está respondiendo Patricia Miriam Patiño Milagros Verónica Lo ataparon Y todavía Otra vez Moe Otra vez Moe Grecia A ver El saquero De Stasio Lo empujaron Lo llevó Moe Leila El ataque ahora De Clarivé Otra vez Clarivé Otra vez Clarivé Otra vez Clarivé En la posición fuerte Antes de El juego se hizo un poco Largo Pero ahí Una bola Hacia la paralela En definición Con Leila Chihuán 12-5 Y esa bola Que el hermano corta Aclavió Se quedó Pero Torpita Ahí en la noche Sacó Leila La Coto Vero Otra vez La Coto Coto Vero Pegó Vero Pegó Vero 2-6 Vero Quiso Participar En la definición En el ataque Y ahí lo hizo bien Miren Nadie le esperaba Ya no pudo Miriam Patiño Con Leila 12-6 En zona de servicio Está Vivian Gavar Lo solta La respuesta De Moe Patricia Sale Moe Por 4 El apoyo De Las Coto Falta Falta Y doble contacto Le puede agarrar A Joy 3-6 Uy Vienen los saques Serán efectivos O no serán efectivos Se viene el ¿Qué tú piensas? Yo creo que sí Yo creo que sí Se viene el saque potencia De Milagros Alicia Aquí estamos En Saque potencia Fuera Punto para Géminis 3-7 Va a sacar Milagros Verónica Géminis dijo Uff ¿No sabes lo que pasó En el primer set? Imagínate Una catarata De puntos Sacomero Responde Milen patiño Patricia Aranda La coja De Clare El látigo Pero ¿Sabes qué era eso? El chico de San Martín Con varias puntas Mira Ahí está Cruzada La pelota De Clare Y ve siempre Marcando Muy bien La coja 14-7 Va a sacar Clare Patti Vero María de Fátima Estancia María de Fátima Coto Milagros Patricia Géosalina Milagros Verónica La coja Milagros Muy Responde Vero Otra vez Patricia Punto Para Jenny Llegó Una La segunda Se le quedó Incomodísima La quiso pegar Pero ya no la pudo Bajar Sonríe Patricia Aranda Le dice Nati Sorry Perdón Nati Perdón Pues hombre Perdón Sí Seis puntos Le ha sacado Seis puntos Le ha sacado En este set Ahora Cinco Se acorta La diferencia Se acorta Nuevamente La coto Para el saque Algo le dice Nati A Paola Creo que le va a mandar Una jugada Por ahí Por ese lado Por el medio Va a salir De Vallejo Punto 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 14 10 No había nadie Me paro De nuevo Buen saque De Carlita Rueda Haciendo daño También ahora Carla Con el servicio Y corta la distancia Cuatro puntos Nada más Hasta ahora Ya Va a sacar La coto Hay que sacar La rueda Cotito Milagro Patricia Yoselina 15 10 Pero insisto Le saltan Muy rápido Ella salta Ella salta No lo que Y yo se le da Todavía no termina De saltar Mira Cuando ella empieza a caer Y ahí ha sacado En el piso Tienen que esperarle Un tiempo más A la punta Número 1 De Valle Sacó Patricia Aranda La coto Tasia Carla Rueda Patricia Miriam Patiño Leila Chihuahua María de Fátima Verónica Ahí está Grecia La taparon bien Segundo tiempo técnico Bien para hablar Tiene que hacer Y ¿Y cuánto espacio Tiene que tocar de cancha? Tiene que voltear Y mirar a donde te paga Para ver cuánto Vas a recoger y cuando viene la bola adelante para golear igual un gran y capeta si está en la línea molea es que la bola se le hace que se sita para acá para la mejor vamos, vamos, sí que seguimos bien vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos bueno, en la otra esquina en la esquina de Géminis Martín lo que le pide es jugar nos dejen jugar más, nos están sacando largos así que tenemos que retroceder un paso, fue lo que les dijo Martín Escudero a las chicas de Germán Ok, muchas gracias Dani Va a sacar Patricia Aranda Aquí se viene el saque del pati La respuesta de María de Fátima Costa Verónica, Tastia 16 a 11 Son batallas por la línea de la zurda de Géminis, Tastia Yoli Beira Miriam Pati El saque lo va a hacer Sara Inés Sacó Sara Responde muy Patricia Aranda A pegarle, Yoselina Verónica contra las flores El ataque de Tastia, la respuesta de Patricia Paola García y ahora Yoselina Punto 17 Para Vallejo Aplausos de Nati La acción de juego de sus dirigidas Miren Falta un montón también Yoselina Es una característica de las dominicanas ¿No? Va a sacar Yoselina En otro caso de las centroamericanas Porque las cubanas también saltan un Que fuerte La Paloma La Paloma no sabe Está en Japón La Paloma Hay punto 12 Si no tengo mi Facebook Le va muy bien en Japón a Yonkaira ¿No? 17 a 12 Miriam Mila Y Yoselina Están esperando Miriam Patiño Milagro muy Lo pasó Leila Lo pasó Leila Chihuahua Verónica La cosa de Vivian Gardena La respuesta ahora de Vallejo Patricia Lo pasó Milagro Salicia Verónica Y ahora Grecia Y todavía no A pasar esa Pepegó Mila Está respondiendo El 6 La cosa Una rápida Por ejemplo Lo que fuera Punto 13 Para Géminis Cuatro puntos Fue lo que se acercó Hace instantes Nada más Vamos a ver Si puede acercarse Un punto más Géminis Buena acción de juego De Vivian Gardena Que se sigue perfilando Como un buen bloque Y buen ataque Me parece que Miriam está muy metida Y me sorprende Muchos balones Que van hacia atrás De repente Se pide ¿Por qué Esta más atrás Podría tener mayor Ángulo Para llegar Con mayor comodidad A esos balones Que está Entregando un poco Separados De la noche Para sacar Vivian Gardena Pero está Se dio Luis Veira Mi señor Pero está afuera Vuelve Clarice Tiene el látigo ¿Lo has visto? En la mano ¿No? Lo hizo sonar Tenía otra también Antes de entrar La canción Clarice Clarice Aquí va Verónica Impresionante Como la paso bien Cada vez Que comparto Con Sandra Rodríguez 19 19 13 Y otra vez Se aleja Vallejo Tal cual Como sucedió En el primer fin Así es Empezamos Con el set Muy parejo Pero después Ya desjunta La gente De la Universidad César No quiero escuchar Que van a decir Tengo curiosidad Le puse la bola anterior Porque yo digo bien Esta bola No llegó bien Tiene que trabajar La bola No puede Esperarle Como venga La bola Entra Tranquila Y diríjala A un punto ¿Qué es lo que pasa? Tratemos que Cuando hay una bola Mala Que la bola vaya Más exacta Más metida A cuatro La bola va A tres metros Y los trabajadores No está funcionando Nada La única indicación Que dio Natalia Mala En la Universidad César Vallejo Fue para Clarivet Y Esca Le digo Te está esperando mucho A Leila En el bloque Tiene que cubrir Mala diagonal Y en especial Posición 5 Ahora nos Se queda con Martínez Un poquito más Con Miriam Patiño Un líbero Nati Que ahora está sentada Porque ha ingresado ya El cambio Con el que había entrado Va a sacar Paola María de Fátima Costa Milagros Veránica Contreras Flores El saero de Coto Oh bien Milagros Alicia Tacia Vero Otra vez la Coto Está defendiendo Ahora Patricia Aranda Leila Chihuán Es bloque de Grecia Patricia Leila Chihuán Es bloque de Grecia 20-13 Estaba ahí Está haciendo Oliveira Vero Salta Pensando que no había Andado de atrás Para poder aportar Un poco en la defensa Ahí está Miren Pero estaba ya Ahí casi atrás Falta un poquito De comunicación Entre las jugadoras De posición unido Saco Paola García Gracia Rada Milagros Verónica Hubo Net Ok 20-14 Sí porque la pelota Se fue Todo esto en el segundo Se fue La junto con un poco Más de movilidad También A Paola Que en otras temporadas Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Y está en el campo Wendy Flores Yo hace un momento En interno Conversaba con El video Con el equipo Y hablábamos En algunos detalles Y comentábamos Que de repente Podría probar a Wendy Por Grecia ¿No? Vamos a ver Tiene buen saque Wendy Ahí está Wendy Miriam Patiño 20-15 Está Vivian Gardela De Sousa Bloqueando Tapando el lápiz De Vivian En cabeza La lista De las mejores bloqueadoras Seguida Por Cale Volai Y en tercero Educación Melissa Arancel De Sporting Va a sacar Wendy Flores Aquí se viene El saque de Wendy Pasó esa pelota Miriam Patiño Patricia Clarivet Fuera 20-16 Yo vi bloque ¿Ah sí? Más que Si fue dentro o fuera Yo sentí O vi Roche Es que hoy es seria También va a haber partido En el bloque Va a sacar Wendy Flores Ahí está El saque de Wendy Y así Bon termina 21-16 Y se viene Otro buen saque Bárbara Briceño Bárbara tiene un saque Peligrosísimo Una de las jugadoras Que ha llegado Vallejo esta temporada Ya hizo su debut En el torneo juvenil La vimos ¿No? Ahora como central Porque estaba de atacante Y ahora entra A ayudar a aportar Con el servicio Y la defensa Verónica Vivian Vivian Bien clarivista En el bloque Antes de este partido Vallejo Solo había recibido 295 puntos En 7 juegos Es el equipo Que menos puntos Se recibió hasta ahora En la liga De volei femenino La UCB Aparte Ya lo dijimos No ha perdido Un solo centro Está Con un Proyectaje De efectividad Impresionante 23 a 16 Y parece que lo va a cerrar Igual Que el 71 Si Así es Vamos a ver Vamos a escuchar a los técnicos ¡Vamos a escuchar a los técnicos! Bueno Natalia, habló primero con Bárbara Briceño, le dice Tienes que meter más la mano a la hora de recepcionar Y también le dice a las chicas, hay que empezar a colocar Están dejando un hueco entre posición 3 y 6 Con lo que podemos ver aquí en la información que tenemos La mejor atacante de Vallés fue Milagro, un hueco con 76 puntos Bueno, 63 ataques en todo caso Y por el lado de Géminis, Carla Rueda Esto es diferente desde el inicio del campeonato hasta ahora Por si acaso, para los que nos están siguiendo Carla Rueda tiene 87 ataques 23-17 Va a sacar Vivian Gadella ¡Gustos! ¡Gustos! Sacó Vivian Gadella Mira Patiño, Patricia Otra vez Moy Pero mira, fuera de la efectividad del ataque de Milagros Moy Yo ahí, tres jugadoras en movimiento y no sabía hasta el último momento Para dónde salía el armado de Patricia Aranda Al final ella pone la pelota en la esquina Pero se acomodó el zaguero y la opuesta también 24-17 Se viene el saque potencia de Moy La respuesta de Wendy, Vero y ahora... ¡Gustos! Se la dejó pasar ¡Se acabó! ¡Se ha terminado el set! ¡Ganado, Vallejo! ¡Gustos! 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 A rumbo de Máquinita, Vallejo ¡Gustos! Sí, 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 sí ¿Cómo lo ves?! ¡Gustos! Empezó a... Bueno, obviamente Los rivales que tuvo al comienzo No le han exigido tanto como este Géminis Ahora, si ven el marcador dicen no Pero si le ha ganado fácil, no Claro, le ha ganado con amplitud en el marcador Pero lo exige Y obliga a que Vallejo muestre su mejor nivel y eso lo estoy haciendo, mostrando lo mejor y pasando por encima Géminis ¿y sabes cuál es el problema que ha tenido Géminis en este partido? que está desnudando sus problemas en la recepción o sea tú ya sacas tu cuenta y dices, bueno, si le saco fuerte a Géminis se le facilitan las cosas entonces ya Martín debe bueno, ya ellos llevan estadística en todo lo que sucede y deben darse cuenta que ese es uno de sus problemas, pero si no lo corrige ya, ya, ya la va a tener muy difícil sacó Vivian Cadena miren Patiño, Patricia Ananda Dioselina, 4-1 tal cual como lo señala Sandra Rodríguez Sandra, y a los dos equipos se le vienen partidos complicados César Vallejo jugará este domingo contra Alianza Lima mientras que Géminis su próximo partido es ante Sporting Cristal si es cierto este fin de semana tenemos fechas importantes como ya lo comentábamos en el partido anterior a este entre la gente de Chirco lo que ganó viene el partido la fecha ya que viene es la última semana para cerrar lo que es la primera etapa del torneo no pasó Grecia la respuesta de Miriam Patiño ahora Patricia en el apoyo a Miriam Patiño el zaguero de Yoselina fuera el punto para Géminis 4-2 bueno el partido antes a este Círculo le ganó a Divino Maestro por 3-0 pero tenemos jornada del viernes Círculo Huanca segundo partido Regatas Cristal el sábado 15 Divino Latino Géminis Cristal o sea los partidos que vienen para Géminis también son bien complicados y después el domingo Regatas Huanca y Vallejo aliado voy a sacar Vero 4-2 el saque de Milagros Verónica Miriam Patiño Patricia Hernanda Leila al punto 5 para Vallejo ahora para todos nuestros seguidores para toda la gente que sigue el voleí por CMD todos esos partidos que mencionó se los va a ver por las pantallas de CMD estamos en la calle quien está en zona de servicio es Paola García esperando María de Fátima espera Grecia Rada también esperaba la Coto que sale aquí va la Coto 5-3 pegando contra el bloque Carla Rueda Cotito viene el saque la Coto tercero del partido me van un poco los letredos para que se vaya un poquito más allá de Carla Rueda sacó la Coto milagros milagros muy Patricia el saquero de Yoselina había un hueco entre 3 y 6 ahí la puso Yoselina lo vio sigue ganando Vallejo claro lo vio ahí está mira ahora saca Leila Chihuahua la imagen de Grecia rara que espera también la semana de Fátima costa 6-4 va a sacarse a Inés Joya Lobatón van a acercarse en el marcador Gemini a ver Sara milagros Patricia el saquero de Yoselina 7-4 que tal Yoselina Yoselina Rodríguez ella misma Dominicana tal cual de 22 años Sonido Rodríguez Vierve nació el 9 de diciembre del 91 y la grosalicia aquí se viene el saque potencia de Moe 7-5 a Inés yoselina también le botará la palomita habrá que preguntarle que fuerte si no vamos a saber y se viene el saque de Tastia Tastia de Oliva sacó Tastia responde Miriam Patiño y ahora le va a pegar la coja Clavivet le rozó le rozó a la hora que el balón choca en la mano del bloque y ella baja su mano después de la acción le vino la pelota junto con miren me roza ahí bajó también el balón quizás lo que le dice Natalia tenés que sacar la mano más rápido después se le puso cara de ¡ay! Claridad Patricio Aranda primer tiempo técnico atrás estamos a dos puntas ahora hay que empezar a jugar ya me voy a poner luego recibo ¿Verdad? ¡Empecemos! ¡Empecemos a jugar aquí otra cosa, historia! ¡Vamos! Hay que ayudar al bloqueo de Grecia. A esa era hay que cerrar un poco, hay que ayudar. No se puede dejar eso libre. Bueno, del lado de Vallejo, Nati siempre cierra con unas buenas frases, ¿no? Y ahora le dijo, bueno, no se confíen. Todo está bien. Estamos bien en la recepción, estamos bien en el ataque, estamos bien en la defensa, pero no se confíen. Y nuevamente le dice a Clariette, Clariette, tienes que sacar la mano más rápido. Está regalando puntos tontamente ahí. Y siempre pensé que cuando dijiste que ibas a contar lo que Nati había dicho, necesitabas que tome el pito, pero no fue necesario, ¿no? No, no, ¿para qué? Es el momento, las veces que me he acercado, a donde Natalia no he escuchado necesariamente. ¡Esta, Dani! Quiero cuenta todo lo que se hace a nivel de campo. Este es siguiente, ojo, se pone a uno. Sí, 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 avanzando en el marcador. Feminista, ahí está, mire. Ha marcado nada más el ataque, le agarró un poco metida, Milagros muy de esa onda. Va a sacar Grecia, Rada, 8-7. El saque de Grecia, la respuesta de Jocelyn. ¡Ocho iguales! Y le da la vuelta al set Géminis. Sería la primera vez en el partido. Y es que no lo va, claro está. Lilian Gadella poniendo la bola. Este regalito adelanto de San Valentín, ¿no? La cosa de Lilian Gadella. No lo dice bien, es el viernes, ¿no? Lo tiran, lo tiran. La caja de Grecia, Rada. Milagros, Alicia. Patricia Aranda. Está ganando Géminis. Le dio vuelta. Lo gana 9-8. Un punto más a favor del bloque. Miren, está la red bien ubicada. Siguiendo ahí muy bien a... Hola, García. La caja de Grecia, Rada. A ver cómo sale en esta. Vallejo, Moe y Patricia. El ataque de Jocelyn. 10-8. Está funcionando el bloque. De Géminis y por ende. Se le complica todo a Vallejo. Ha pedido tiempo a la salida. ¡Vallejo! 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 La próxima vez le va a decir que está todo mal. Le dice que está todo bien. ¡Puta! Paso, punto, seguir. Pero siempre va a haber algo más. ¿Ok? ¡Joda, pesita! ¡Vallejo! ¡Vallejo! Lo veo bajo. Verónica que pega por encima. Una bola alta. No hay que decirle. Que va tan fuerte. ¡Vallejo! 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 Bueno, por el lado de Géminis, lo que le dice Martín Escudero primero en la costa. Si salen con la coja de Paola, vas tú sola a bloquear. Y si atacan de saguero, me van dos al bloque. Correcto. Estamos 10 a 8. Va a sacar Grecia Rada. La respuesta ahora de Jocelina. El ataque de Jocelina. Bloque punto. 11 a 8. Tres puntos consecutivos con el bloque, ha hecho Géminis en ese momento. Sí, el bloque bien puesto y a tiempo, miren. Y además el apoyo metido. Eso de ahí salió bombeado. Ha podido seguir el apoyo, pero no se movió a la gente de hoy. Va a sacar Grecia Rada. Está esperando milagros, Boi. La respuesta de Boi. El ataque cero ahora de Jocelina. Por encima del bloque pone las cosas. 11 a 9. Al quinto intento puso la pelota de Jocelina al fondo. El marcador nos dice que estamos en segundo. Va a sacar Patricia Randa. Esperan de uno, Grecia en cinco. Tasia en uno. El cinco está bueno. Fátima, uno está Grecia. Ok. Punto de saque, punto de dirección. Le sacaron a Grecia. Estamos 11 a 10. Otra vez empiezan los saques dirigidos a Grecia Rada. En este caso Patricia Randa, la española armadora de su equipo de Vallejo. Pone la bola. Ahí en esta posición casi entre 3 y 6 es que caen todos los balones en el chat. Va a sacar Patricia Randa. A ver. Tasia. Milagros, Verónica. Va a pasar la Grecia Rada. Miriam Patiño. El ataque será por dos de Leila. Chihuahua. Tasia. A ver quién gana la de Paola. Tasia. Y todavía no. Bueno, a ver. Le va a pegar la paga. Está respondiendo Vallejo. Boi. Pati. Yoselina. Tasia. Vivian. Coto. Voy en 6. Patricia. Qué punto largo. Arriba Yoselina. Estamos 11 iguales. Una bola contundente. El ataque fue parte de Yoselina Rodríguez. Otra vez por la esquina. Miren. Alta. Le arma la bola. No le da tendida la bola. Le da alta. Sandra. Yoselina Rodríguez lleva hasta ahora 13 puntos. Es la mayor anotadora de Vallejo. Sacó Patricia Aranda. Está respondiendo Tasia. Milagros Verónica. Vivian. ¿Qué le cobró? Net. Dios me dice que le cobró. Llevar a Santa. ¿Qué? Pero no. Net dijo. Rocío Huarcaia. Llevar. La venida. ¿Qué le cobró? Ahí está la Net. Sí. Gracias. Producción por la camarita. Másica. Ahí que. Que nos. Alivia de todas las dudas. Estamos 12-11. Saca Patricia Aranda. Tasia. Milagros Verónica. Y ahora la foto. Estas teletas me encantan. La foto. 12 iguales. Y la pega bien además. ¿No? Sí, claro. El turno será de Vivian Gavala. De falta. Se viene para el saque Vivian Gavala. Está respondiendo Miriam Patiño. Patricia. La pasó Pau. Grecia. Raúl. A pegarle quien. A ver. La pasó Sarinez. Miriam Patiño. Patricia. El ataque de Diego Solina. 13-12. Está ganando Vallejo. Miriam. Todos los que seguimos el volei. Toda la gente que vive el volei. Siempre aplaude a los atacantes. ¿No? Eso es más que seguro. Pero cuando hay un buen armado. Hay que también reconocerlo. Patricia Aranda te esconde la pelota. Es el último momento. Y al final. Tú no sabes hacia dónde va a salir el armado. Punto de saque. Punto directo. 14-12. Se ministratará que no se le vaya a Vallejo. Al saque de Yoselina. Espera Lacoto. Espera Grecia. Espera Tasia. Aquí se viene el saque de Yoselina. Está respondiendo Lacoto. Paola García. Punto 15 para la UCB. Bueno está Pau. Otro regalito para Pau. Ahora la bola en primera. Quince a doce. Sacará a Yoselina. Sacó Yoselina. Sacia. Ay Dios. Segundo tiempo técnico. Escucha Yoyo ya. Gracias Yoyo. Carajo. ¿Cómo vas a jugar? ¿Cuántas errores para decir Yoyo al final? Todo el partido es lo mismo. La bola viene flotando. Si tengo un voleo de arriba de la pelota. Chocan la bola y se va para cualquier lado. Nadie no puede cubrir a nadie. Acá ahora sí que juega en su puesto. Tiene el empate y lo paramos nosotros mismos. ¿Qué quieren? Dani. No voy a repetir lo último. Definitivamente no lo voy a repetir. ¿Ni compito? Ni compito ni con nada. Pero lo que sí le dice Natalia habla con Paola nuevamente. Ahora en el tema del bloqueo. Paola te estás quedando. No estás marcando bien el tiempo del bloque así que tienes que estar atenta en eso. ¿Y lo demás? No. Irrepetible. Ok. Después te cuento. Ay que bien. Está bien. 16 a 12. Va a sacar Jocelina. Si ganas tercero Vallejo. 16 a 13. Decía si ganas tercero Vallejo. Chau. Se acaba. Cerramos la cortina. Apagamos las luces y nos vamos. Nos vemos el viernes el día de la amistad. El día de la amistad. Es el día de la amistad. Me trae mi regalo. Ya sabes. Me trae sacadino. Lo pasó Vero. Voy a tenerlo en cuenta. Voy a tenerlo presente. Milagro Verónica. 17 a 13. La miradita. La miradita. La vi ahí pegadita. ¿Ahí? Sí. Estaba. A ver. Mirá. Mirá. Además bueno. Están de la tomate. Ahí la miradita. Pero sí la vi también. Pero no hay una expresión. La miradita desafiante. Al que te dejo el ojo ahí pegado. La viste Dani. Efectivamente Dani. Ahí está Verónica. Tasia. Patricia. Clarivet. Muy. Grecia. Verónica. Paola. 17 a 14. Ahí Paola. La suel que tuvo no era mala. Pero creo que si hubiera dado con el puño. Hubiera salido. Y cualquiera le hubiera podido seguir. Y ahí me parece que la toma con la mano un poco abierta. No le alcanza bien. A pesar de la estatura. De Paola García. Va a sacar la coto. Saco la coto. Miriam Patiño. Patricia. Muy. 17 a 15. Ahora. Sara la conoce. Sara sabe cómo va al ataque. Y la ahora es muy. Por eso la logra tapar ahí. Pero aquí en la O2 dice. Paola García mete 76. Paola va a medir 1.86. Tranquilamente. No. Miren 1.86. Porque en la O2 anterior teníamos esa estatura. Patricia. Muy. Para ver. A ver Patricia. Leila. No es fácil. Va a pasar la norma. Y ahora. Leila. Patricia. Clarice. Ahí está la bola corta para Clarice. Otra vez el cambio. De Bárbara al diseño. Efectivamente. Y sale Leila. Tijuana. Lo que he podido observar. Sandra. La que está un poco. Con un poco de dolores. Miriam Patiño. En el muslo derecho. Esperemos que no sea nada grande. A punto 16 para Gemini. Va a dar Leila. Mira Natalia. Mira para el otro lado. No miro. Me conviene. ¿Qué dirá esa mirada Sandra? Sí. Sacó Sorinés. Miriam. Patricia. Muy. 19 a 16. Pero contra el bloque es fuerte. Con agresividad. Milagros muy por la esquina. Que ahora. Miren. Ahora Milagros va al saque. A ver. Aquí se viene el saque potencia de Noy. La respuesta de la cota es el 6. 0. Vivian. Y si no era 17. Ahí no va. Yo se habían movido ambas. Pero ambas dudaron. Y tú. No yo. Tú. 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 Mío. Sí. No. Ninguno de los dos. Vamos a ver cómo fue decir ese partido. A diferencia de los otros sets está mucho más cerca. A eso me. A eso iba a llegar. Me ganó Sandra. Falta. Falta. Y ahora es la primera vez que suma 18 puntos. Además en un set de los dos anteriores no había alcanzado los 18 puntos Géminis. No, porque el primero fue 25-15 y el segundo 25-17. A ver si lo iguala. Va a sacar Tassi. Espera Bárbara Briceño. Espera Miriam Patiño. Espera Milagros voy. La respuesta de Bárbara. Patricia. Coto. Vero. ¿A quién le va a salvar para que salga la coja de Vivian? 19. Igual está ahí. Vero. Ahora. Se pone interesante una definición en la coja de Vivian Gadella. Por el servicio. ¿Para que se está psicodélico? ¿Para que se está psicodélico? Te pregunto. Puedes atacarte. Les pregunto a Marisal o Coyo. Y. En lugar de concentrarte. Seguir haciendo los pelotes. Lo estoy soñando bien. Estás hablando con todo el mundo. Solo tienes que hablar. Así me tienes que dirigir. ¡Bajo! ¡Vamos! Martín Escudero lo que le pide en este momento a Tassi, a Olivera, es que asegure el saque. Y en este momento tenemos que asegurar el saque para poder ponernos adelante con tranquilidad en el marcador. Todo lo que se sabe, ¿no? La indicación es un directo para Bárbara acerca del trabajo que está haciendo, pero no está muy de acuerdo, Lático. Todo el cambio. Dios se le da 20 iguales. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Va a sacar Clavivés! ¡Va a sacar Clavivés! Nahir Canessa, Sandra, que recién acaba de subir a este equipo. Era lo que me comentaba Verónica ayer que conversé con él. Ahora, el cambio lo hace para que Nahir haga posición 2, pero... Bueno, creo que de todas maneras, por alcance, Verónica, por experiencia, tapa de todas maneras más que Nahir. Bueno, son decisiones de los técnicos y es que hay que respetar. Bárbara Briceño. 21 a 20. ¡Uy, uy, uy! ¡Va a sacar Grecia Rada! Va a haber otro cambio. Ingresa Wendy Flores y sale la número 11, Grecia R. Ahora, Wendy tiene buen saque. Esperemos que en este caso sea concentrada y pueda dirigir el servicio como siempre que ella ingresa. Lo hace, ¿eh? Va a sacar Wendy Flores. Espera Moe. Espera Miriam. Aquí va Wendy, a ver. La respuesta de Moe. Patricia la coja de Pau. Y todavía no. La cota a pegarle. Responde Moe. Muy bien defiende Milagros Moe. Moe, es Patricia la coja. Patricia Alanda. Milagros Moe. Yocelina. Wendy. Ingrid. Mariana Espachica. Miriam. Y ahora Yocelina. 21 iguales. Dejó corta la bola. Muy corta la bola, pero eso lo supo aprovechar Yocelina Rodríguez para pegar. Hasta esa posición. Ahora, en este caso le habían dejado a Nayib en 4 y a La Cotto en posición 2. Un cambio de posición ahí. Cambio posicional en todos los casos. Van a ir a andar a alguien del flash, me imagino, ¿no? Sí, efectivamente, Sandra está analizando bien del flash. Y ya regresó Leila Chihuahua al campo de juego y salió Bárbara Briceño. Aquí está Patricia Aranda. Responde La Cotto. Ingrid Herrera. La Cotto arriba. La respuesta de Miriam Patiño. Patricia. Leila. Leila. Ingrid. María de Fátima. Cotto. 22-21. La bola en paralelo del ataque de Car. La rueda despierta a Gemini. Despierta a sus seguidores. Bien puesta la bola. Ahí no llegaba nadie. Va a sacar Vivian. Gardela. Miriam esperando. Muy también. El saque de Vivian. Responde Milagros. Patricia. Leila. 22-22. Sandra. Rodrigo Villanueva. De los Rodríguez Villanueva de Santiago de Turco. La bola alta para pegar contra el bloque. Ahí Leila Chihuahua. La delantera con experiencia. Está Milagros. Está Leila y Paola García adelante. Vamos a ver si le da el balón. ¡Uy no! No se ve. 23-22. Va a haber reingreso. Así es. Reingresa ya. Primero Verónica Contrario. Y sale Nair Canezas. Y también Tasia. Y sale Ingrid Herrada. Y en Vallejo también preparan un cambio. Acaban de llamar a Andrea Sandoval. Que entraría por Paola García. Va a sacar Milagros. Verónica. 23-22. Miriam Patiño. Patricia. Muy. María Patiño. Muy. Wendy Flores. María de Soto. Y ahora Tasia. Otra vez. Ahí es. Milagros. Verónica. Ahí va la cosa. Fuera. 24-22. Sí. 24-22. Así es. Hubo bloque. Y por eso la desilusión fuerte. Al fondo de Carla Rueda. El punto es cara. Miriam. Hubo rostro. Clarito se vio. Hubo rostro. De la foto. A punto de perder. Su primer set. En esta liga Vallejo. Sacó Verónica. Yoselina. A ver el poder de recuperación. Ahí está Moe. Sí. Para decir que todavía no está dicho. 24-23. Ahí. 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 Va a pedir tiempo Martín. Para decir que al final o no. No. Primero se hizo un cambio. Ingresó ya Andrea Sandoval. Y salió Paola García. Ea. 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 Y ahora sí. Hay tiempo solicitado por Géminis. Está fría. Está fría. Métanse porque va a sacar corto. ¿Ok? Si ven arriba, volé. No le va a quedar falta. Seguridad en el ataque. Aguridad. ¿Está? ¡Ey! No le va a quedar. 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 Nathie habló exactamente con Gleila y con Claribet. Tenemos uno que bloquear a Sara Joya. Y le dijo a Claribet. Claribet, tú me quieres bloquear la diagonal. Sí o sí. Correcto. Va a sacar a Andrea Sandoval. 24, 23. Esperando a María Descuátila. Esperando a Wendy Flores. Ahí está Wendy. María Descuátila. 18. Pero en el segundo punto en el segundo punto en el segundo punto punto Gleila. Y en el segundo punto punto no se llama eso. 12. 26. Un buen cambio. Y te dijo que ese punto lo gritó, Natalia. Sí. Lo gritó con todo. Qué nervios, qué nervios Va a sacar Andrea Sandoval 24 iguales Qué momento Qué momento Sacó Andrea Responde María de Fórtima, Milagro, Verónica Y ahora la Coto Punto para Fémuris Que va a tener Una oportunidad para ganar el tercer set Estaba visto que salían con Carla Rueda Porque era una jugadora que en su momento Fue la más peligrosa en la definición Y va al saque la Coto Ya reingresó Grecia Errada y salió Wendy Flores Va al saque la Coto 25-24 Aquí está la Coto A ver Sacó Carla Rueda Miriam Patricia Muy Nos vamos Hasta los 27 Hubo en el detalle de Oliveira Y Castillo lo confirma La China, Rocío Huarcaya Lai Ahí está Lai 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 Tiene la cámara Mágica para todos Esas bolas Complicadas Sacó Leyla María de Fórtima Costa La Coto Grecia Y va a tener Una oportunidad para ganar Los Aves Géminis Muy bien Ahí me gustó porque mostró seguridad Para la definición Grecia Errada Agresividad también El bloque muy rápido otra vez Sigue adelante Por un punto la gente Del Deportivo Géminis de Cómo Va a sacar salida La respuesta de Moe La tercera así completamente abierta La Bia La Bia Tiene la Bia Tiene la Bia Y va a tener una oportunidad para acabar los Géminis Qué partidito de infarto, no se puede mover le reingresó Paola García en Vallejo y salió Andrea Sandoval estañada pierde va a sacar Claribet Villesca 27 iguales sacó Claribet Grecia Verónica Lacosabelle y va a tener una oportunidad para ganarlo a él ahora Vallejo le dio vida ya estaba repartido prácticamente ganado y lo dejó jugar y Gemini reaccionó y ahora mire estamos con el marcador a favor del equipo de Córdoba en la Liga Nacional de Valle y Femeninos que usted vive en exclusiva solo aquí, en CMD sacó Grecia Rada milagro la pasó Pati Grecia, a ver Verónica por qué decirle la foto nos vamos hasta los 30 yo estaba segura que la hacía yo también ahí se, no sé qué pasó medio cómoda para pegar ahí Carla mire pegó bueno el bloque también estaba bien ubicado de Paola va a depender mucho del saque de Pati Aranda si arriesga y la bola viene de forma simple por Feminis podría acabar sacó Pati Aranda sacó Pati Aranda la copa Verónica Vivian se acabó ganado de Vallejo 38 en 14 3 a 0 resultado final parecía que iba a perder el invicto la gente de Vallejo pero al final pudo remontar muchos errores de servicio por ambos lados pero la experiencia de todas maneras destacan el lado de la gente de Vallejo que se lleva este partido por 3 a 0 importantísimo el saque de la Universidad César Vallejo importantísimo fue el arma letal para no dejar jugar a Gemini vamos a escuchar a Nati quiero escuchar a Nati este tiempo que no la he escuchado así es acá ya estoy acompañada por Natalia entrenadora de Vallejo que angustiante Natalia el partido bueno siendo el partido relativamente fácil en la mano bueno así es pues se lleva a complicar siempre el otro equipo jugó también lo que hablábamos con Sandra Vallejo también le dio vida en el último set bueno sí justamente a mediados del tercer set le dieron vida efectivamente al equipo cuando los dos primeros fueron relativamente tranquilos una score regular pero el equipo juega también entonces siempre hay que estar apretándolo desde el principio ¿no? ¿por qué crees que le dio vida entonces Vallejo a Gemini? errores nuestros y aprovechó el Gemini se aprovechó y también bueno estas son las oportunidades que se nos presentan para poder sacar los resultados ¿no? hoy día el saque de Vallejo fue también determinante para esta victoria bueno sí se trabaja justamente para eso y lo principal creo yo es la primera arma de ataque que se tiene que dar y ha funcionado bastante y bueno pero como te repito el otro equipo también juega también sabe sacar y nada seguir entrenando y corrigiendo las fallas Vallejo se mantiene invicto hasta ahora no ha cedido ni un set hoy día enfrentaste a Martín que es su compañero en selección de hecho también es complicado bueno sí o sea sabemos cómo trabajamos y hay que pensar el doble ¿no? a ver qué es lo que puede hacer él qué es lo que pues se dio entonces ahí el que gana yo creo que es el mejor entonces vamos a seguir trabajando igual para seguir mejorando y nada llegar hasta las finales del campeonato Nati ahora también se les viene un partido difícil como es Antialianza Lima este domingo sí ya se han vuelto los partidos ya mucho más complicados equipos que que nos vamos a a exigir mucho más entonces hay que hay que trabajarlo de la mejor manera ya está Nati felicitaciones gracias bueno ahí están las palabras de Natalia Malaga técnica de Vallejo hay que decir que es el primer partido que llega a 30 puntos en lo que va de la liga Sandra correcto muchas gracias Dani vamos a cerrar la transmisión 13 puntos de ataque para Geminis 19 para Vallejo con el saque fue mejor Vallejo con el bloque fue mejor Geminis hubo una falta para cada equipo un error Geminis 9 Vallejo nos vamos gracias por la sintonía gracias a los permisos Gatorade gana desde adentro 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 Gracias por ver el video.